Creación y Deporte, la Red Distrital de Bibliotecas Públicas se complace hoy en compartir con ustedes esta charla liderada por Ilse de Greif, Carolina Conti, acompañada por Camilo Bendaño como artista en red invitado y el equipo de Ciencia, Arte y Cultura de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas. Nos unimos todos a la celebración de los 200 años del maestro Ludwig van Beethoven. 150. Para esta oportunidad contamos con la presencia de Ilse de Greif, hija de Otto de Greif, filósofa de la Universidad Nacional de Colombia, escritora, conferencista, periodista, radial especializada en música clásica, fundadora y directora de la corporación Otto de Greif, integrada por docentes de la Universidad Nacional de los Andes y de la Javeriana. En las publicaciones de Ilse de Greif encontramos la biografía de Joan Sebastián Bach y las memorias del Seminario de la Historia de la Música, publicadas en un libro electrónico por la Universidad Distrital. Carolina Conti, quien también nos acompaña hoy, estudió música, literatura e idiomas, junto con una maestría en producción de radio. Ha trabajado en radio como programadora de música clásica y periodista cultural en la Radio Nacional de España y también en la Radio Nacional de Colombia. También ha trabajado en la emisora de la Universidad, Jorge Tadeo Lozano. Hace parte de la Sociedad Coral Santa Cecilia, escribe las notas al programa para los conciertos de varios festivales, orquestas y teatros en Colombia. Bienvenida, Carolina. Por último, y nuestro punto sorpresa para el día de hoy, nuestro músico invitado, nuestro artista en red, el músico Camilo Avendaño, con énfasis en pianos de la Universidad de los Andes, bajo la cátedra del maestro Antonio Carbonell. Estudiante en la maestría en dirección sinfónica de la Universidad Nacional de Colombia en la cátedra del maestro Gerard Simboronkov. Realizó estudios de profundización en pedagogía para piano en la Escuela Superior de Música de Franz Liszt, de Weimar Alemania. Perteneció a la banda sinfónica salesiana del Niño Jesús, con la que participó en el World Music Conster Kerkrade en el año 2017, en el cual obtuvo el primer puesto de esta categoría. También ha sido director invitado de dicha agrupación, además de dirigir la banda sinfónica juvenil y el cuero especial del Centro Salesiano de Formación Artística. También fue docente en formación de la Orquesta Sinfónica del Conversatorio de la Música de la Universidad Nacional, en la que actuó como director asistente en ocasiones como pianista invitada. Bienvenido Camilo, bienvenida Ilse y Carolina. Muchas gracias por estar en esta charla ciudadana. Nos complacemos mucho de contar con el conocimiento de ustedes. En esta oportunidad le vamos a dar continuidad al homenaje del natalicio de Ludwig van Beethoven. Destacaremos la importancia del impacto de su música y la incidencia en Colombia, además de unirnos a la celebración mundial de este nacimiento. Para esta oportunidad, Nico nos va a profundizar un poco más sobre la vida y obra de Ludwig van Beethoven. Bueno, muchas gracias Paola y a Issa y a Carolina por acompañarnos nuevamente en esta conmemoración de los 250 años de Beethoven. Voy a mostrarles un perfil de Facebook que creamos para hablar un poquito de la vida de Beethoven, no tanto de su obra sino de su vida. Entonces, bueno, tenemos en la portada un paisaje de Viena. Aunque Beethoven nace en Bonn en 1770, él tiene la oportunidad de desplazarse a Viena gracias a que fue descubierto por Christian Yves y otros de sus patrocinadores en su primer concierto público. Entonces logra ir a Viena y dos semanas después de llegar acá se entera que su mamá falleció, entonces tiene que retornar a Bonn para hacerse cargo de sus dos hermanas. En esta imagen que vemos acá nos habla un poquito de esa relación también tan compleja que tenía con el papá. Él tomaba bastante y era también músico, era también profesor de música. Y en algunas oportunidades, pues desde el momento en el que se dio cuenta que Beethoven podía ser como el próximo Mozart, llegaba tomado a la casa y lo obligaba a levantarse temprano para que ensayara y mostrara a sus otros amigos que también eran músicos, pues las habilidades que tenía con el piano. Entonces ya desde niño se ve como esa relación tan compleja que tenía Beethoven, no solo con su papá, sino también con el piano. Otra cosa de Beethoven es que siempre nos han mostrado la idea de su carácter muy tosco, o agresivo, o grosero. Y en este fragmento del testamento de Heiligenstadt, que es el que escribe en un momento en el que ya estaba muy, muy afectado por el tema de la sordera. Él lo escribe, pero no se lo envía finalmente a sus hermanos, lo encuentran después de que ha fallecido. Él comenta acá más o menos la razón de ser de ese comportamiento suyo, de por qué era como tan aislado, a veces agresivo con algunas personas. Y aquí describe, o hombres que piensan o dicen que soy malévolo, obcecado, misantrópico, y luego explica cómo podría aceptar una enfermedad en el único de los sentidos que, en mi caso, debe ser el más perfecto que los otros. Entonces, básicamente nos está diciendo con este fragmento que comparte, que no está para sonreírle a todo el mundo, que él es músico y que el sentido más importante que tiene que su oído lo está perdiendo, y pues el dolor que siente a causa de esto. Otra parte de su Facebook hipotético es este recuerdo de él caminando en medio de la naturaleza. Ya en el primer conversatorio que tuvimos, Carolina nos hizo un recorrido muy, muy bonito por una de sus sinfonías más famosas, que es la sinfonía... Se me acaba de olvidar el nombre de la sinfonía. Pastoral. La pastoral, gracias Carolina. Pastoral y nos muestra esta relación y la forma de representar de Beethoven esta relación que había entre el hombre y la naturaleza. Entonces, este recuerdo relacionado a este tema. Respecto a su sordera, también vemos este aparato acá al lado izquierdo. Él tenía un amigo a quien se le atribuye la invención del metrónomo, que es este aparato para medir el tiempo en música. Su amigo era Johan Matzel y él le ayuda a crear esta especie como audífonos para que él pudiera escuchar un poquito mejor en los momentos de la crisis de sus sorderas más fuertes. Y por último, tenemos aquí a algunos de sus amigos, pues dice que son solo 5 mil, pero obviamente si Facebook permitiera más, Beethoven tendría más. Tenemos a Christian Niff, Antonio Salieri y Joseph Haydn. Ellos tienen en común, no solo que fueron maestros de Beethoven, sino que son de los representantes más importantes o más reconocidos del periodo clásico en la música. Están también Goethe y este otro dramaturgo que eran cercanos desde la literatura a Beethoven. Hay muchas anécdotas entre Goethe y Beethoven que también hablan bastante del carácter de Beethoven para que después los puedan buscar. Tenemos a Rolf Krautzer. Él fue un violinista ruso muy, muy importante y también amigo de Beethoven y a él le dedica la sonata para piano y violín de Krautzer que tiene un nivel de dificultad al pelo especial para la interpretación del violín. Tenemos a Franz Liszt que fue un admirador, casi que el admirador número uno también de Beethoven y como comentaba también Pablo al principio, él hace como una especie de clasificación de los periodos de Beethoven y entonces habla del adolescente, del hombre y el dios que por esa razón fue que pusimos hacia el conversatorio del día de hoy. Y tenemos en las esquinas a estas dos mujeres Ana Marie Erdody que fue una de sus amigas y patrocinadoras más importantes a lo largo de su vida y a Josephine von Brunswick ella fue estudiante de Beethoven junto con su hermana Teresa. Ellos dos se enamoraron iban a tener, pues se querían casar pero por no tener un título nobiliario los papás de ella no se lo permiten así que ella se casa con un señor mucho mayor cuando ese señor mucho mayor fallece ella vuelve a buscar a Beethoven pero la familia de ese señor mayor le dice que, bueno, la amenaza con que si llega a casarse con Beethoven por no tener de nuevo un título nobiliario le quitan a sus cuatro hijos entonces ella en especial y también Ana Marie son como una de las mujeres más importantes para Beethoven hay muchas teorías en torno a algunas obras que compuso supuestamente Beethoven alguna de ellas dos. Listo, ya para cerrar esta parte del perfil de Beethoven hace, bueno, en el primer programa que tuvimos también con ella y Carolina ellas abordaron gran parte en gran parte la totalidad de las, varias de las sinfonías de Beethoven la quinta, la sexta, la novena pero en este caso queremos profundizar también un poquito más en otro tipo de de música que sería la música de cámara que es mucho más íntima para un grupo más pequeñito de músicos en salas o salones más pequeños y respecto a esto Ise entonces tenemos bueno, Ise les va a hablar hoy de dos especialmente de las sonatas y los cuartetos para cuerdas entonces en cuanto a las sonatas una pregunta que puede parecer de pronto un poco básica pero que es importante porque es para que como que sepamos las diferencias entre estas ¿qué es una sonata y cuáles serían las más destacadas o las que no podemos dejar de escuchar de Beethoven? y pues de nuevo Ise gracias por acompañarnos Sí, muy buenas tardes y muchísimas gracias por esta posibilidad de conmemorar nuevamente los 250 años de Ludwig van Beethoven gran compositor alemán que no sólo abordó la música sinfónica como vimos el 28 de mayo sino esta música de cámara música de cámara que es la música compuesta para ser ejecutada en un recinto pequeño y por muy pocos instrumentos uno o dos instrumentos como es el caso del ejemplo de Beethoven de sus sonatas sus 16 sonatas y 32 cuartetos perdón 32 sonatas y 16 cuartetos de cuerdas la sonata es una forma musical que arranca desde el barroco que desarrolla muy especialmente Franz Josef Haydn que se lo llama el padre de la sonata y el padre de los cuartetos aunque no fue el creador es una forma es tanto una pieza musical como una forma musical la forma sonata que desarrolla dos dos temas que se enfrentan tema A tema B que dialogan y llegan a una conclusión esta forma sonata es utilizada en las sonatas en los cuartetos en los conciertos en las sinfonías en fin ya en el caso de Beethoven usa la forma sonata en sus sonatas que son compuestas por varios movimientos uno de ellos con forma sonata las sonatas más recordadas más conocidas de Beethoven pues la sonata apasionata la patética apasionata claro de luna y una muy bonita para violín y piano como es la sonata a kreutza eso sería más o menos la idea de las de las sonatas ¿qué pasó? no ya vamos a tener entonces la interpretación de uno de los ejemplos de las sonatas que nos estaba conmigo y si ya ahorita continúo conmigo 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 No, no. 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 No, no.